Estamos adentro de los estudios de la voz, chicos, no saben lo que es, y acá se los voy a mostrar. Soy Estefi Reutman, y si no me caigo, si sobrevivo, ahora lo tenemos todo, venga un momento. Me miro que me suena conocido, pero a ver si nos puede tirar un besito. No entiende nada, pero no importa. A ver, ahora viene un nuevo participante, nos están dejando acá todos los chicos, perdón y gracias, pero desde acá se ve muy bueno, chicos. Acá, este es mi spot, te lo digo, este es mi spot. Por ejemplo, Néstor es tu nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive la voz argentina volviendo al ruedo? ¿Vos ya habías estado en la voz argentina anteriormente? Exacto, estuvimos en la del 18, así que está muy, muy buena. También con Montaner. Exacto. Con la Sol. Con la Sol está Mau y Ricky como nuevos. Me robaron un mes. Ahí está Marley. A ver si lo podemos salvar. Está Marley, bueno, lo queremos desconcentrar porque está mirando todo el back. Ale, Ale. ¿Todo bien? ¿Te gustó? Somos primos, como dice Lali. Estamos todos al mismo team. Pero me mandé un flequillo loco que no sé si funciona. ¿Qué te está pasando? Me picó un mosquito. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Sí le picó? Claro, en el momento me empecé a rascar y ahora siento que hay como una pelotita. Tiene una hinchazón, una hinchazón. ¿Cómo me voy a picar un mosquito en la mitad de todo esto? Pero vos inmutable. ¿En qué momento? No sé cuándo fue. Porque yo me estoy moviendo. No sé cuándo se posó acá. Yo creo que Marley tiene secretos. ¿Por qué hay uno en particular que el público quiere saber? ¿Secretos míos? Dale. Sí, señor. Y le voy a decir cuál es. ¿El público quiere saber, posta, cómo haces para aguantar 200 horas parado sin quejarte? Tengo un aparato que me masajea los pies, pero de verdad. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo tengo en el camarín. Entonces cuando hay una pausa meto los dos pies ahí y me aprieto los pies como un masaje así bien intenso. ¿Al camarín 4, por favor, el masajeador? Vaya, se los presto. Es buenísimo. Es la única manera de estar tantas horas parado. No, porque de verdad, de verdad, lo estábamos hablando con los chicos fuera de cámara y dijimos, preguntémoselo. En vez de echarlo fuera de cámara, preguntémoselo. Yo te voy a prestar mi masajeador de pies. Acompáñame. Ok, está, está. No me estaba metiendo Marley. A ver, esto, eh, permiso, eh. No, no, este lo cambio por Ricky. Puchame una cosa. Ahora entiendo por qué Marley puede estar tanto tiempo parado. No me digan que esto no es lo más lindo y tierno que hay. Mirko y Marley. Por si no se habían dado cuenta. Che, pero esto es precioso. El camarín está muy bien, eh. Tiene cosas ricas, tiene caramelitos, pero lo más importante, la familia. Bueno, chicos, acá terminó la nota. Ya. Sabés que, si acercás la mano a la manija y la atravesa hacia vos, la puerta se cierra y me deja a mí en una lunísima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video